López La barreta La barreta Aquí está otra Esta no Echale la barreta Echale Echale Tiene siendo como la del espiral A ver si tenian una pala mas grande A ver compadre A ver compadre Recordando esos tiempos Nos encontramos aquí con los Organizadores de este Bonito Paripeo Y en estos momentos Se esta llevando a cabo La armada de la barrera Con el apoyo de muchos compañeros Amigos de aquí de los barrios De aquí de nuestro barrio San Francisco de Asís Y también de los barrios de Santa Rita de Lima Levanta del palo, se mete No, ahorita ya no Así era antes Antes se peleaban los golpes Ahora ya no No Otro mecante por ahí por vas Está muy largo Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Ay, ay, ay Es que voy a saber quién lo amarró así Te vas a sobrar 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 Te vas a sobrar